La inteligencia emocional es clave para una relación de pareja exitosa. Una relación de pareja saludable se basa en la comunicación efectiva, en la empatía, en la comprensión mutua y en todas las habilidades derivadas de la inteligencia emocional. Al mejorar tu inteligencia emocional, puedes manejar mejor los conflictos, entender las necesidades de tu pareja y construir una relación más sólida y armoniosa. La inteligencia emocional te permite entender y gestionar tus propias emociones también y eso ayuda a que puedas comprenderlas de tu pareja. Esto mejora la comunicación, la empatía, la capacidad de resolver conflictos y afrontar los desafíos porque están en un estado de coordinación y no de conflicto. Una relación basada en la inteligencia emocional siempre será más resiliente y satisfactoria. En el foro Conquista tu Mundo el 5 de octubre dentro del Auditorio BlackBerry en Ciudad de México o de manera virtual, te voy a enseñar cómo desarrollar habilidades para fortalecer esa inteligencia emocional y también tu relación de pareja. Si quieres estar ahí, coméntame la palabra evento o ve al link de mi biografía para que veas toda la información y puedas adquirir tus boletos presenciales o virtuales antes de que suban o se terminen. Este evento está por suceder y no se va a repetir hasta el siguiente año. No te quedes fuera y nos vemos ahí.